Yundo Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Si tú quieres bailar Sopa de caracol Hey, what's the name we call you? Yupi, 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 pa' mí Ruli, ruli, muévelo Muévelo, muévelo What's the name we call you? Yupi, yupi, pa' mí Ruli, ruli, muévelo Muévelo, 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 muévelo What's the name we call you? Yupi, 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 pa' mí Ruli, ruli, muévelo Muévelo, muévelo What's the name we call you? Yupi, 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 pa' mí Ruli, ruli, guanaga Si tú quieres bailar Sopa de caracol What's the name we call you? Yupi, 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 pa' mí Ruli, ruli, guanaga Sube, sube, sube What time is we going soon? Yupi, pati, yupi, doni Ruli, ruli, muévelo, 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 muévelo Y a ver quién mueve la cadera Quién mueve la cadera más chingón y más rápido Y dice Riqui, tiqui, riqui, tiqui Abajito, 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 abajito Perreo, 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 perreo Y como dicen las tóxicas Quiero un marido nuevo Quiero un marido nuevo Quiero un marido nuevo Quiero un marido nuevo Y como dicen los tóxicos Quiero un culito nuevo Quiero un culito nuevo Quiero un culito nuevo Quiero un culito nuevo Y hay fiesta Hay cerveza Hay alcohol Fiesta con el centro Y arriba la UPN Y arriba los chingones Sacúdete Sacúdete Fiesta 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 Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidarlo todo Fiesta Fiesta Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidarlo todo Sacúdete Sacúdete Y las manos arriba Venga Las manos arriba Las manos arriba Palmas, 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 palmas arriba Y llegó Que llegó, que llegó compadre La bomba La bomba El show Sente Eso compadito Y llegó compadre Para la bomba Y llegó compadre Y llegó compadre Y llegó compadre Y luego compadre Y luego candle Y luego Y después Y luego Y luego Y hombres Quiero que sepas que suerte que estas haciendo, quiero que sepas que esto que estas haciendo Como lo bailas que rico te estas moviendo, como lo mueves que rico te estas moviendo Hermosa nena te mueves con sabrosura, hermosa nena te mueves con sabrosura Y al bailar pegado todo se estará quemando, y al bailar pegado todo se estará quemando La gente dice que pareces una loca, loca loca, la gente dice que pareces una loca Cuando lo bailas tu cuerpito me provoca, como lo mueves tu cuerpito me provoca De vermelos desde vos te ves muy buena, de vermelos te ves muy buena Ya al bailar pegado todo se estará quemando, ya al bailar pegado todo se estará quemando Ahora si, manos arriba, manos arriba, manos arriba, y vamos haciendo feo, y vamos haciendo feo Abajito, 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 abajito Un, dos, tres Tres de la mañana me quiero contigo, bailando pegado, bailando estos cositos Te pego, te pego, me pego, me pego, te beso, te beso, te beso La gente dice que pareces una loca, la gente dice que pareces una loca Como lo bailas tu cuerpito me provoca, como lo mueves tu cuerpito me provoca Como lo mueves de verdad yo estoy sudando, como lo mueves de verdad yo estoy sudando Y al bailar pegado todo se estará quemando, ya al bailar pegado todo se estará quemando Ahora si, una vuelta, y 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 una vuelta Un, dos, tres Tres de la mañana me quedo contigo Bailando pegados a esto Me quema, me quema, te quema, te quema, te quema Me pego, me pego, te pego, te beso ¡Ella! Música ¡Se acabó!